Buename, Heidi de la Nueva Sonora Oye, qué guapa Heidi Se va a dar una vuelta con los caballeros, ¿verdad? Una vuelta y una pasarela, si me lo permiten los muchachos Adiós, adiós Oiga, sí, regálenme audio ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los caballeros? Vamos, ¿quién manda aquí los hombres o las mujeres? ¿Quién manda aquí, César? ¿Los hombres o las mujeres? Oye, a ver, Heidi, yo creo que aquí en Zócalo, en la Ciudad de México mandan las mujeres, ¿sí o no? A ver, la huya de las mujeres Ay, Dios mío A mí me consta, pero vámonos con esto para todos ustedes De lo novecito de Heidi Kahn y la Nueva Sonora Música, maestro Ahí ya me siento a dar rabones ¡Y arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Fa! 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 ¡Arriba! ¡Fa! 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 ¡ Un tas de sur un motel Con un chique a mi merchandise Imparmigo su taneta Y te pounds leve con el mono De los dijeron de la chancha Por eso Tú eres Тududududududurularta Tu cara mí Para poornada y con el mono del alto que era el rey que tenía y que podía ser ayer. Y con el mono del alto que era el rey que tenía y que podía ser ayer. Y con el mono del alto que era el rey que tenía y que podía ser ayer. Y con el mono del alto que era el rey que tenía y que podía ser ayer. Y con el mono del alto que era el rey que tenía y que podía ser ayer. Y con el mono del alto que era el rey que tenía y que podía ser ayer. Y con el mono de alto que era el rey que tenía y que podía ser ayer. Y con el mono del alto que era el rey que tenía y que podía ser ayer. ¡Gracias!